Y en esta comunidad, Huacona, San Isidro, necesita una silla de ruedas y hacemos un video a pasarles a nuestro ejecutivo, licenciado Diego Mauricio Benítez, Fundación Vista para Todos. Mamita, ¿qué necesidad coge ahora? ¿Qué necesidad necesita? ¿Una silla de ruedas? Silla de ruedas. ¿De qué comunidad es usted? Huacona, San Isidro. ¿Cómo se llama usted? Manuela Patajala Chimbolema. ¿Cuántos añitos tiene? Tal vez ya tiene 57 o 8, por ahí tiene. Ya, bueno, usted necesita una silla de ruedas, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos listos para podernos ayudar. Mil gracias. Por Dios. Ya, hasta luego. Gracias.